Hola a todos y bienvenidos al cierre, soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde Casa Pilares, cuna de grandes artistas. Comienzo por contarles que CNC estuvo presente en el Buga Tattoo Fest, donde se reúnen los grandes exponentes del tatuaje. Se realizó en la ciudad de Buga, departamento del Valle, la versión 2019 del Buga Tattoo Festival, el encuentro de grandes tatuadores de Colombia y el mundo en un solo escenario, Mauro Scorpion, uno de los participantes. Y estamos con Mauro Scorpion, uno de los tatuadores más reconocidos a nivel nacional e internacional. Bienvenido Mauro. ¿Cuántos años llevas tatuando? Bueno, tatuando, mi estudio cumplió este año 23, pero tatuando más o menos pongo entre 26 a 28 años. ¿El estilo que manejas, Mauro? Manejo todos los estilos y pues lo que más reconocido a nivel Latinoamérica, Centroamérica y también fuera es Cobra. ¿Cuántos Buga Tattoo has asistido? La verdad ya se me... la verdad no recuerdo, llevaba como uno, dos, cuatro, cinco años sin venir. Entonces, no sabría decirte, pero aquí desde la primera vez que se hizo el Buga Tattoo estuve con ellos, apoyándolos siempre. ¿El mensaje para las nuevas generaciones del tatuaje? Bueno, apoyen... bueno, primero que todo un mensaje para la gente que se quiere tatuar. Miren muy bien a su tatuador, miren el estilo que hacen. Valoren porque todo lo que ellos hacen de venir a una convención, pagar hoteles y toda la cuestión, eso es para que ellos crezcan un poquito más. Entonces, ustedes como clientes, si apoyan y pagan el trabajo de ellos, fíjate que ellos van a seguir creciendo. Y para los nuevos tatuadores. Lo ideal de un trabajo, recuerden que no es verlo en el momento recién hecho, sino es verlo en trascendencia. Que a los cuatro, cinco, diez años se vea muy lindo, muy bello. Aparte de eso, tenemos que estudiar mucho. Estas convenciones también son para hacer nuevos enlaces de amigos, para estudiar entre los mismos tatuadores y ver cosas nuevas. Entonces, una cuestión que yo quiero es que seamos un poco más unidos y que crezcamos como familia Tattoo acá en Colombia. Hay muy buenas raíces y sobre ellas podemos trascender. Y eso es lo que yo quiero, que trascendamos como familia. Saludos para el Buga Tattoo. Bueno, un saludo muy grande a Buga Tattoo, excelente. Como te digo así, ya lleva unos añitos en no venir. Siempre súper feliz, contento de estar acá con ustedes. Y recuerden que el arte se vive día a día con la tinta y la familia. Emilia González y América Noroño, también grandes invitados a la décima versión del Buga Tattoo Fest. Todo un espectáculo. Por primera vez en los valles del Cauca, se presenta la bellísima América Noroño y su servidor, Emilio Fucking González. Y este jueves 3 de octubre se lleva a cabo la cuarta noche de cine nariñense. Veamos todo lo que podremos encontrar. Se realiza este jueves 3 de octubre un homenaje al cine nariñense. Un homenaje a grupos de la región que trabajan con el arte audiovisual. Con el Consejo Departamental de Cine y Audiovisuales de Nariño, que lleva 17 años de funcionamiento y realiza este año la cuarta noche del cine nariñense, la cual es un reconocimiento que se hace a personas del medio audiovisual que se han destacado. Para esta oportunidad vamos a realizar la noche del cine nariñense el jueves 3 de octubre en la Pinacoteca Departamental. Dentro de la programación está a las 3 de la tarde, tenemos un conversatorio con Julio César Goyes, un ipialeño radicado en Bogotá, a quien se le rinde también homenaje esta noche. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, es un conversatorio abierto al público para que podamos escuchar y aprender más de esta experiencia audiovisual de Julio César Goyes. En la noche, a las 7 de la noche, empiezan los reconocimientos. Tenemos 7 reconocimientos a los sectores del área audiovisual, los cuales son exhibidores, actores, técnicos, directores, productoras y directores. También la presencia musical del grupo Mindala, el cual está relacionado y va a lanzar también un videoclip y la presentación de algunas publicaciones de textos escritos de apachiras y una investigación de los 100 años del cine nariñense por Manuel Sarama. Eventos como este se convierten en motivo de inspiración y motivación para seguir trabajando con este arte en la región. Una de las intenciones del consejo también con esta propuesta de la noche del cine nariñense es reconocer, es articular y es fomentar la producción audiovisual en el departamento de Nariño. Por lo tanto, es un homenaje, es un tributo también que se rinde a todos los realizadores audiovisuales para que nos encontremos esta noche, tejamos redes y hagamos de este sector uno de los sectores fortalecidos y que logre trabajar en red en Nariño. El cine nariñense es reconocido y festejado en nuestra región. Con él, damos a conocer todo el talento que en materia del cine tiene el departamento de Nariño. Y el maestro Juan Chocano expone sus obras hasta este 12 de octubre en la Pinacoteca Departamental. Conozcamos su trabajo. Tristeza, dolor y odio es el nombre de la exposición que nos presenta el artista nariñense Juan Chocano, una muestra que invita a reflexionar y pone sobre la mesa una de las tantas situaciones de violencia que afrontan muchas familias en Colombia. Tristeza, dolor y odio es una exposición autorreferencial que nace a partir de unas reflexiones, a partir del distanciamiento con mi familia y a partir de ese distanciamiento hago también una reflexión hacia lo que está pasando contextualmente con todas las familias que se separan por diferentes problemáticas políticas, bélicas o económicas. Entonces, estos son una serie de dibujos que tal vez no reflejan directamente lo que quiero decir, pero son una serie de dibujos que los he hecho en los momentos en los que estoy separado de mi familia. Entonces, por eso está dedicada a todas estas familias separadas por estas problemáticas, volviendo así el dibujo a una especie de catarsis donde se libera el dolor, la tristeza y el odio y el resentimiento que puede generar este tipo de situaciones que se presentan en la vida. Vivencias propias, la compañía de amigos, el mensaje de fortaleza de familiares y la invitación a ser parte de esta obra. Hay mucho amor, hay mucho cariño, aunque no se puede dejar de desconocer, que es a partir de esta situación lamentable en la que estoy viviendo, pero pues tratando de disfrutar la vida con los amigos que siempre están acompañando y es una exposición dedicada también, tanto como a mi familia, a mis amigos y a la gente que de alguna manera se ha involucrado en esta exposición, que son más de 20 artistas en los que me están acompañando. Y también es grato decirles que aquí pueden venir a dibujar, a pintar y a dejar sus dibujos si quieren, sino para que sean también parte de esta exposición. Entonces los esperamos aquí en la Pinacoteca Departamental de Nariño. Hasta el próximo 12 de octubre en la Pinacoteca Departamental, la obra de Juan Chocano, Tristeza, Dolor y Odio. Conozcamos ahora el pico y placa para este jueves 3 de octubre. De este modo llegamos al final de lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Los espero mañana sin falta para conocer las novedades de la tecnología. Gracias por acompañarnos en CNS Noticias, emisión central.